Yes my lady, cuéntame cómo te ha ido, eres mi linda mujer, cuéntame Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Es la primera vez que siento por aquí, todo lo que siento hoy ya por ti Te amo desde cuando hay yo no lo sé, me amas lo comprendo, yo lo he sentido Cuando oigo tu voz mira me estremecía, cuando yo siento sin verte que tú me miras Cuando yo presento que en tus sueños yo vivo, que hermoso este amor que es pura alegría Por más que en el tiempo se dibuje ya tu imagen, jamás olvidaré lo que aprendí del amor Aunque nunca vuelvas a cruzarte en mi camino, aunque nunca más tu mano me acaricie Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Quisiera yo tenerte hoy junto a mí, para expresarte con besos todo lo que siento Cuando te necesito vida ven pronto abrázame, te amo para siempre hoy mi lady Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Amame con tus labios, amame con tu cuerpo, amame como quieras perro, amame Amame con tus labios, amame con tu cuerpo, amame como quieras perro, amame No sé cómo decirte cosas hermosas, pero si puedo decirte, mira que te quiero recuerda bien Aquí estaré mi lady, oh oh, gracias a ti He comprendido el significado de la palabra amor Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar No quiero tus caricias ni tampoco de tu amor, necesito de tus besos y también de tu pasión Me siento confundido y no entiendo la razón, no entiendes soy un niño, tú no entiendes mi amor Besos no son besos si tú no estás, amor ya no es amor, ay si tú no estás Cuando yo te veo yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Mis lágrimas no bastan si tú no estás, cariño no es cariño, mira si tú no estás Vuelto en una nube yo no puedo escapar, bailamos tú y yo y a la noche cayó La luna fue testigo de este bello amor, rompiste ya mi mole yo no sé qué hacer Enciende ya la flama que me hacen lo que se recuerda bien, aquí estaré mi lady Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar Cuando tú me besas yo me vuelvo loco, cuando tú me tocas yo me puedo excitar